¡Listo! Ahora escúchanos, siéntelo Que algún día me apagarás, me apagarás Todo lo malo que me hiciste es, me apagarás Tus engaños, tus mentiras, aquí en Inglaterra, me apagarás ¡Todo sepan en esta vida! Tus mentiras, tus engaños, aquí en Inglaterra, me apagarás Aquí en Inglaterra, me apagarás ¡Y ese no es el ritmo! El sufrimiento de mi alma, me apagarás ¡Ay! ¡Dish, ay! Todo el gato que me apagarás, me apagarás ¡Para Madalena, en Alecita! Tus mentiras, tus engaños, aquí en Inglaterra, me apagarás ¡Para Madalena, en Alecita! Tus mentiras, tus engaños, aquí en Inglaterra, me apagarás Aquí en Inglaterra, me apagarás Tus mentiras, tus engaños, tus falsedades Aquí en Inglaterra, me apagarás Cholita ¡Todo, todo! ¡Cómo se queda aquí! ¡Puerta, cazador! ¡Che, ahora! ¡Puera mis hermanos! ¡Hernándalo, aquí en Inglaterra,取 yada, puro! ¡Nunca, murimar! ¡Ay, a cucho! ¡Cuán carabinza, bancario! ¡Dej, me agujo! ¡Cuancho carío, la chonchota! El sufrimiento de mi alma lo pagarás Todo el lento que encierra me lo pagarás Tus mentiras, tus engañas aquí en la tierra lo pagarás Tus mentiras, tus engañas aquí en la tierra lo pagarás Aquí en la tierra lo pagarás ¡Qué ilusión! De mí te podrás reír, también te podrás volar Pero de la letra de Dios a dónde te escondarás ¡Sí, sí! De mí te podrás reír, también te podrás volar Pero de la letra de Dios a dónde te esconderás Para Fermi, con el diseño Gabriel Fumito Bernardino, toda la familia de Bernardino Y que está, Huancayo, Huancayo Y que se entende en Baja Marca Y la familia de Ocasitana Para Juanita Mesa Para Wendel Mesa el titular Ivancito para para Keynes para Ariadna de Montoya para Siamen los vecinos de Montoya